Mi nombre es Juan Diego Ramírez Hernández. Soy estudiante de literatura y lo que haré en este trabajo es responder a las interrogantes de la importancia del libro Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra y su influencia en la literatura de los siglos XX y XXI. Iniciaré con un párrafo extraído del Quijote. Las misericordias, dijo Don Quijote, querida sobrina, son las que en este instante ha osado Dios conmigo, a quien, como dije, no las impiden mis pecados. Yo tengo ya juicio libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los libros de caballería. Yo conozco sus disparates y sus embelecos y no me pesa sino que este desengaño ha llegado tan tarde que no me deja tiempo de hacer alguna recompensa leyendo otros que sean luz del alma. Don Quijote de la Mancha es una de las obras más importantes de la literatura universal. Da inicio a la novela moderna. Su genialidad radica en que el autor, mediante el narrador omnisciente, hace un compendio de los saberes de la alta cultura y de la cultura popular. Pero su genialidad está en la interpretación que cada uno de los lectores hace de la obra. A lo largo de la narración, todos los temas son tocados de un modo u otro. La amistad, la lealtad, el amor, la justicia y la corrupción. Entrelaza la realidad y la ficción. La parodia y el drama. La ironía y la sátira. Con la clara intención de demostrar que el hombre puede crear otra realidad paralela a la que se vive. Y con la convicción de que los sueños son los que permiten vivir. Porque la realidad es verdaderamente cruel. La obra representa una parodia de la literatura caballeresca. Y sus protagonistas personifican el idealista y soñador. Y el positivo y práctico. Haciendo de ellos un modelo de personajes para la literatura universal. Alonso Quijano es el representante de que todo se puede. De que los sueños se hacen realidad. Y que nuestra imaginación es la vía para conseguirlos. Don Quijote de la Mancha es la fuente en la que todos los escritores nos nutrimos. Su genialidad radica en la interpretación misma del lector. Pues así como se reconoce que es una burla los libros de caballería. También es una sátira al comportamiento de las personas. En el libro Don Quijote de la Mancha se encuentra una escena. En la que el Quijote libera a unos galeotes. Creyendo los esclavos. En vez de verlos como criminales. Los acaba liberando. Y estos en agradecimiento apedrean al Quijote y a Sancho. Ya está el capítulo 22. Esta escena no tiene nada de espectacular. Como bien lo podría tener la escena de los molinos de viento. Pero esta escena tiene su parte especial. Pues la sorpresa del Quijote. Cuando ve a los galeotes encadenados. Llevados a la fuerza. A las galeras. Por orden del rey. Y a pesar de que Sancho Panza intenta hacerle entender que. Que son. Criminales. En. Don Quijote. Está viendo unas personas. Que. Están siendo forzadas. Y que no van por su propia voluntad. Don Quijote. Y que se enfrenta a los guardias. Y los galeotes. Son liberados. No sin antes pedirles que en pago de esta liberación. Vayan donde Dulcinea. Y presenten la cadena que portaban. Y presenten la cadena que portaban. Como una muestra de heroísmo y amor. Los galeotes dicen que no pueden ir. Porque. Que se frustraría la fuga. Pero que rezarán credos y aves marías. Don Quijote se enfada. Y los galeotes. Los apedrean. A Don Quijote y a Sancho Panza. Por otro lado. En. El amor. En los tiempos del cólera. Escrito por Gabriel García Márquez. Se encuentra una escena. En la cual. Un florentino. Decide rescatar. El galeón de San José. Y dárselo. A su amada. Fermina. Como una prueba de su amor. Tiene la ayuda de un niño. Llamado Euclides. Que es un buzo muy astuto. E intrépido. Florentino acaba siendo engañado. Em. Y le. Y. Euclides se le entrega unas baratijas. Haciéndole creer. Que ha encontrado. El galeón. Y le da unas coordenadas. Inexactas. Sobre donde se encuentra. El galeón. Em. Em. Florentino no tarda en escribirle una carta a Fermina. Donde le comenta los hallazgos del buzo. Y al aparente tesoro. Pero Fermina piensa que su amado ha. Enloquecido. Esto ocurre. Esto ocurre. En las páginas. En las páginas. 57. 58. 59. Y 60. De la obra. Alonso Quijano. Y Florentino Ariza. Son soñadores. Siguen sus sueños. Sin importar lo que otros digan. Ya sea que. Están locos. O que no tiene. Sentido lo que hacen. No tiene sentido lo que hacen. Los personas principales de estas dos obras. Son locos. Fuertos. Están centrados en dos temas diferentes. Los libros de caballería. Para Alonso Quijano. O Don Quijote. Y los temas amatorios. Para Florentino. En distintos puntos de ambas obras. A los personajes. Se les pregunta de temas distintos. A la caballería. O al amor. Y responde con una. Genialidad. Que no sería propia de. Una pareja. O de unos locos. Sus autores. Colocaron. A los protagonistas. En un. Paralelo. Con el mundo. Con el mundo real. En el que vivían. Alonso Quijano. Quiere revivir la época. De los caballeros. De armadura. Que recorrían Castilla. Haciendo justicia. Por otro lado. Florentino. Quiere revivir. Quiere revivir. No. Quiere vivir. Como el protagonista. De una novela. Romántica. Ambos. Quieren vivir. La vida de. El protagonista. De una. Quieren vivir. Un papel ficticio. En una realidad. Tan cruda. Como lo es. La nuestra. Ambos personajes. Son vistos. Por los demás. Como. Extraños. En su comportamiento. Pero. Si ambos personas. Son sacados. De su contexto. Es decir. Si a Don Quijote. Le preguntan. Por algo distinto. Que no sea. Los temas de caballería. O si a. Florentino. Le preguntan. Por algo distinto. Que no sea el amor. Ambos. Muestran. Una. Sabiduría. Y un desarrollo. Normal. Oscar Coelho. Oscar Coelho. Crítico literario. Del origen peruano. En una de sus conferencias escritas manifiesta que tanto Alonso Quijano. Como Florentino Ariza. Realizan. Un acto de fe. Con sus sentimientos hacia Dulcinea y Fermina respectivamente. Esto me llama la atención en el sentido de que ambos protagonistas quieren apropiarse de ese sentimiento y hacerlo perpetuo. Terminaré mi exposición con una bella frase extraída del libro. El amor en los tiempos del cólera. La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Gracias a ese artilugio logramos sobrellevar el pasado.